Miren. A sus 28 años, Komal Dadlani se siente ciudadana del mundo. Vive entre Chile y Silicon Valley, la meca mundial de la tecnología en California. Pero bien puede estar hoy en Taiwán, mañana en Francia, recibiendo un premio o pasado en México, exponiendo sobre cómo innovar en educación. Por su aspecto, nombre, desplante e inglés perfecto, quizás pocos pensarían que esta joven es chilena, nacida en Arica y que cuando niña fue víctima de bullying. Hoy es una premiada emprendedora que a través de los celulares está revolucionando la forma en que la ciencia se enseña en los colegios. En este colegio de la comuna de Pudahuel, durante la clase de física, los celulares no están prohibidos. Al contrario, gracias a ellos, los alumnos hacen experimentos para aprender, por ejemplo, sobre la aceleración. Sí, muy bien. Ahí se está corriendo. Estos jóvenes son parte de los 10.000 alumnos que en Chile aprenden física gracias a Lab4U, la aplicación que Comal y sus socios comenzaron a desarrollar hace cuatro años. Es que mucha gente no sabe, pero los smartphones y las tablets tienen una serie de sensores. Por ejemplo, el micrófono, el sonómetro, la cámara, el GPS, el acelerómetro. Y estos son ocupados en juegos y navegación. Por ejemplo, si la pantalla se da vuelta, ocupas el acelerómetro. Y es una pequeña pelotita que está dentro del celular. Y acá nosotros nos aprovechamos de lo que ya tiene el celular. Apretamos Go, ahí mi mano no está moviéndose. Pero ahí ustedes pueden ver el cambio en el gráfico. Comal estudiaba bioquímica en la Universidad de Chile cuando vio el afiche que transformaría su vida. Yo vi un cartel en la universidad que decía Startup Weekend, cambia el mundo en 54 horas. Y Álvaro también fue a ese mismo evento en la universidad y ahí nos conocimos. Qué alucinante. Sí. Álvaro Peralta, colombiano y en ese entonces estudiante de computación, se convirtió en socio y amigo de Comal y en el otro motor de lo que sería Lab4U. Nosotros no ganamos ese evento, particularmente no ganamos ese evento. Quedamos en tercer lugar, pero eso nos apalancó a poder conectarnos con el mundo del emprendimiento, saber cuáles eran las opciones que teníamos e intentarlo. Pensando en cómo democratizar el aprendizaje de la ciencia, a Comal se le ocurrió usar los smartphones para aprender y enseñar las leyes de la física. Así, por ejemplo, se podría remediar que el 88% de los colegios en América Latina no tengan laboratorios de ciencia. Así también se podría fomentar el trabajo en equipo dentro de la sala de clases. Claro que al comienzo el proyecto no fue muy exitoso. Creo que los científicos podemos ser buenos emprendedores porque entendemos que el fracaso es parte del aprendizaje. Tuvo un alumno que me tiró el celular en la cara y dijo, yo no voy a hacer esto. Esto es demasiado aburrido. Claro, solo los gráficos, no tenían animación, no tenía diseño entretenido. Era algo súper fome. Hoy la aplicación tiene colores vivos, lenguaje coloquial y protagonistas diversos para entusiasmar a profesores y alumnos. Los profes nos retaban mucho con los teléfonos más. Y ahora al contrario, ahora te felicitas por tener el teléfono en la mano. Y acá tenemos unos genios, unos futuros Einstein y Marie Curie. Antes hacía mucho trabajo, pero sin tecnología. ¿Era nada? Sí. Mi papá me contaba que me decía que tenía que hacer el trabajo así a mano. No tenía nada de ayuda. Para nosotros el tema de la inclusión es importante, no solamente desde un punto de vista pedagógico, sino desde un punto de vista de identidad. O sea, que yo me pueda sentir identificado con algo. Pero si no me siento identificado, no voy a aprender. Y por eso pones a mujeres levantando pesas, por ejemplo. Sí, podemos mujeres levantando pesas, o niñas y niños de color. Gracias a Lab4U, Comal ha recibido importantes premios internacionales a la innovación, al fomento de la ciencia y al emprendimiento femenino. Reconocimientos que dejan en el pasado a una época triste, cuando siendo una escolar hija de inmigrantes, fue víctima de bullying. Mi papá llegó a Chile hace 30 años y luego mi abuela lo llama y le dice te tienes que casar, ya tengo una esposa perdida. Se va a India, se casa con mi mamá y se va a Arica. ¿De la época de los matrimonios? Arreglado, sí. Y ahí yo y mi hermano nacimos en Arica. Apostando a que la educación y el inglés eran la mejor herencia que podían dejar a sus hijos, los padres de Comal se esforzaron por pagar un colegio privado de la capital, aunque allí muchas veces fue discriminada. El nombre es distinto, el color es distinto, soy vegetariana, siempre fui vegetariana en nacimiento y eso como que les costaba entender. En el colegio yo me acuerdo en un cumpleaños me obligaron a comer un pan con huevo, sabiendo que yo no como huevo. Entonces yo y mi hermano pasamos por mucho bullying en el colegio. Entonces eso, eso de alguna manera, o sea, hoy día lo digo como anécdota, pero en ese minuto cuando eres un niño lo pasas mal. Y de esa manera yo creo que eso nos hizo más fuertes a luchar por los sueños y luchar por lo que uno cree. Esa niña que no se dio por derrotada y cuyo nombre en sánscrito significa ternura, es hoy una mujer pionera, chilena y de muchas partes al mismo tiempo. Entonces yo me siento muy chilena gracias al espíritu que me enseñó la Universidad de Chile. Y con el tiempo, porque además hablo otro idioma con mi familia, entonces es como una mezcla. Creo que la diferencia de los países nos debería influir, deberíamos abrazar la diferencia, porque en esa multiculturalidad y en esa multidisciplinaridad es donde salen las grandes ideas para solucionar problemas que la humanidad tiene. Para eso, Comal trabaja duro viajando a Silicon Valley, donde vive sola, buscando contactos e inversionistas para hacer crecer Lab4U. Pronto 25.000 alumnos en México comenzarán a usar la aplicación y a futuro espera desarrollar contenidos y experimentos, también para química y biología. El horizonte, para Comal, es infinito. Hay una cita muy linda que dice que la belleza, el futuro pertenece a los que crean en la belleza de sus sueños. Y creo que hay que construir futuro y creer en la belleza de los sueños que uno tiene.